Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro en la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se de usar cuando te sirva y nada más Así Así es como se dan en la mitad mis paisanos Sus manos son pancacha y mate cebado Y la flor de la humildad suele a su rancho pero fumar La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la entrega Que mi hueso que ni sal hago de mi suelo natal La luna suelta el ron que alumbra con luz prestada Solo el cantor que canta copia del alma Estalla en el corazón Esto es que trepa por los humos Cantor, cantor, cantor Cantar para cantar, sin nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Que si el silencio es un cantor Que el cabrón duende es en la voz Mi pueblo es un cantor que canta en la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo quiero escuchar Entra a mi pago y sin volvear La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la entrega Que mi hueso que ni sal hago de mi suelo natal Que bueno